Amar Sin esperanzas Y dar el corazón Con todo el alma Porque siempre yo te he amado Sin habernos comprendido Que triste es el vivir Volviendo una ilusión que nunca a mi vendrá Sólte amé con locura Y te di mi tercuna Más durazas de mi vida Sin tener compasión Más nunca olvidé Que te he querido Y aunque me hayas herido Siempre te recuerdo sin sentirme Sonia Sonia Que nos quisimos Es solo recordar Una quimera Porque siempre yo te he amado Sin habernos comprendido Que triste es el vivir Soñando una ilusión que nunca a mi vendrá Yo te amé con locura Y te di mi tercuna Más burlaste mi vida Sin tener compasión Más nunca olvides Que te he querido Y aunque me hayas herido Siempre te recuerdo Sin sentir Rencón Que te he querido